Un día me llamó Emilio Oscar Agamilmo y me dijo Oye, vino Carlos Villagrán a decir que quiere hacer un programa con Kiko ¿Entendrás tu autorización? Le dije, sí ¿Cuánto quieres cobrar por los derechos? Le dije, no, nada, nomás que pongan Agradezco a Roberto Gómez Bolaño la autorización para usar el personaje de su creación Y dijo, ah, muy bien Y luego regresó y dijo que no, que no aceptaba esa condición Que porque él era el creador Entonces ya le dijimos, adiós, se fue